aquí están mis plantas de mango miran qué hermosa que están este proceso duró dos meses desde que germine la semilla hasta aquí verdad hasta acá las hojas primero son así marrones pero ya con el sol y todo eso ya se está poniendo así verde qué linda que están dos meses fue el proceso si quieres ver cómo yo hice todo este proceso como germine la semilla todo el cuidado quédate hasta el final del vídeo para que lo veas tengo dos tipos de mango qué lindo que están bueno amigos estoy contento porque ya pasaron dos semanas mira esto este lindo mango cómo está este mango es de haití tiene 15 días me germinó mira esta semilla como germino rapidísimo si ustedes lo ven súper súper bien verdad de todas las 10 que sembré de que germine miren esta es la número uno se lo ganó y estos mangos haitianos si ven desde el principio el vídeo son los más dulcitos los más ricos pero entonces hice dos métodos el de la servilleta y el de la así de los palitos te voy a contar rápidamente el de la servilleta mira cómo está de verdad que hay que tener mucho tiempo con lo que si lo vas a sembrar con servilleta tener mucho cuidado yo creo que ésta se me pudrió no sé cómo está así cafecita yo creo que no está bien pero bueno de todos modos mira está este haitiano también está así no creo que esté no creo que esté bien esto sí no creo que esté bien miren cómo quedó está no sé si es por mucha agua o por mucho da los comentarios abajo si ustedes saben está así no la voy a no lo voy a hacer nada porque de verdad no quiero perder tiempo lo que es el esta del dominicano ustedes ven acá se ve un poco bien no está ni bien ni malo veo no sé si estas raíces café estén afectadas en algo entiendo pero bueno vamos a ver viendo amigos esta la voy a poner también en la lo voy a sembrar poner en la etcétera mira está como quedó ustedes ven ahí tal cuando lo hago con la servilleta tiene que tener mucho cuidado entonces porque hay que estar pendiente de verdad que hay como yo trabajo los niños todo eso verdad me complica pero yo creo que el método mejor y eficaz es éste el de la el de los dos pali de dientes con la botella porque así lo va viendo todo el proceso mire como quedó ésta esto ya está lindo para esto ya está lindo lindo para ponerlo en la para ponerlo en la para ponerlo ya para encontrarlo en la tierra y todo eso mira éste como quedó esta ahí va caminando a ver éste mire éste mire éste también éste es la raíz principal y acá creo que es el bueno está ahí mire éste todavía está saliendo ahí mira cómo va está saliendo Bien amigos, así quedaron las botellas reciclables Ahora lo que voy a Voy a ponerle tierra Ya le hice los huequitos Con mucho cuidado, verdad No se vayan a cortar Estos agujeros Es para que drene el agua Y que no se quede estancada En la botella Es muy importante que hagan eso Unos huequitos Ahí entonces ya lo drena Ahora le vamos a poner tierra Bueno amigos Así quedó Ya las botellas reciclables Tienen huequitos Verdad, están listas para el trasplante Verdad Echar agua Muy importante Como siempre les he comentado a ustedes Ante hacer un trasplante Y todo eso La tierra tiene que estar húmeda Muy bien Muy bien Así quedó Entonces Ahora Vamos a Trasplantar Verdad Guau Guau Mira esta Está preciosa esta Ya, me encanta Miren las hojas como están Primero salen marrones Ya después Ya después con el sol Ya va cogiendo su color Que son verdes Pero está divina esta Guau Me encanta Entonces lo que vamos a hacer acá Como siempre un huequito Con cuidado Cogemos la semilla Como ven La semilla De mango No boten las semillas Amigos Hagan esto Si tienen jardín O tienen un balcón O algo Ustedes lo pueden hacer Ya Pueden sembrar mango Chiquito No boten las semillas Germínenlas Con cuidado No es necesario que entierren Todas las semillas Voy a buscar más tierra No es necesario que Busque otro palito Que con cuidado ¿Verdad? Recuerda que esta es como una operación Que estamos haciendo Ya van buscando la forma Toma la semilla Al tallo A ver acá Lo voy a poner Ya ven Con cuidado ¿Ves? Lo van poniendo Entonces Que precioso ¿Ves? Muy lindo Ahí va Va a ir creciendo La semillita ¿Verdad? Vamos a poner este Entonces Con cuidado Ya De ladito Vamos sembrando así Y Vamos a ver si germina Ahí La semilla Vamos a ir buscando forma Acá está otra Como ven Como ven Aquí está otra Aquí viene En el El tallo principal Que lindo Está Impresionante Impresionante Amigos Me voy a fijar en esta Todas las semillas son diferentes Pero quiero ver Cómo va ¿Ves? Porque esta Está así Entonces Acá es que va A salir arriba Este Entonces Así es Amigos Vamos a poner Esta para atrás Como ustedes saben Amigos Yo no soy un profesional Como les he contado En todos mis videos Yo estoy aprendiendo ¿Verdad? Día a día Con ustedes También Vamos a echarle Tierra acá ¿Ves? Ahí Va a ir creciendo Va a ir así La semilla ¿Ya? Esta va Va a salir Pero yo voy Chequeándola Día a día ¿Verdad? Por si Va a ir saliendo El tallo Para arriba Acá Tenemos Dos, tres haitianos Tres mango haitianos Vamos a embargar Vamos a embargar el último Acá Entonces Como les expliqué Tiene que ir así ¿Verdad? Esta es la forma Del mango Esto aquí va a salir Entonces Este es como La raíz Así salió este Con cuidado Lo metemos Y entonces La magia Va a pasar Va a salir el tallo Y estén lindos Vamos a quitar Estos tres Vamos a quitar estos tres Vamos con los dos Mangos dominicanos Ahí va saliendo ¿Ves? Las raíces Estos palillos están No se les podemos quitar Estas Cacaritas No Con cuidado Entonces Si hay que meterlo ¿Ves? Pam Hacemos un huequito Acá Y metemos Y echamos Tierrita Con cuidado Tengo que Poner el nombre No se me vaya A equivocar Porque tengo Muchos amigos De dominicana Y amigos De Haití También Que le voy a llevar Mangos Y también A mis amigos ¿Ves? Como va saliendo Acá El tallito Y acá La raíz Lo meten así Con cuidado Gracias por ver Este video Siempre Les doy Gracias Saludos También A todos Los que me siguen La gente De Estados Unidos De acá De México De Argentina Colombia Perú España Chile Me están viendo Mucho De Italia De Rusia De Rusia Aunque ustedes No crean Me vende ahí Por los subtítulos Que tengo En todas Mis En todos Mis videos Mira esta Bueno Se supone Que es así Tengo muchos Sustítulos Tailandés De Vietnam De la India Algunos videos Yo les he puesto También traducción Indio Gracias De verdad Mil Mil Gracias A todos Por ver este video Yo trato De darles consejo Verdad De lo poco Que he aprendido Acá Que me encanta Esto Estas dos semillas Creo que no me Cae acá A ver Vamos a hacerlo Rápido acá Que tengo Esta Lo que Estos días Lo he cuidado Mucho Cuidado mucho Los huequitos Esto Miren Esto es Fundamental Tienen que tener Hueco Para que Dren Con Cuchillito Con Cuidado No se Corte Vayan a ver Todos mis videos De mi canal Como he terminado Todas mis semillas Verdad Así está Tengo dos semillas más Entonces Tengo otro acá Si está Hacele huequitos Dejen los comentarios Por favor Me van a servir Mucho Si me dejan comentarios También Díganme Que quieren Que siembre Para ver Si encuentro La semilla O algo así Siempre Dejen los comentarios Que eso Me ayuda Mucho Entonces Acá está Esta botella Es muy Muy angosta Siempre Yo uso Tierra Verdad Para maceteras Esta tierra Ya tiene Ya todo Su Su Jabón O Sus Cosas En la inscripción De todos Mis videos Como les he comentado Siempre Yo Dejo Todos Mis productos Que utilizo Para control De plagas Los fertilizantes Todo Lo dejo Ahí En la inscripción De los videos Vayan a ver Los productos Se lo llevan A su casa Verdad No tienen Que estar Ir a la tienda Y todo eso Ya Con solo Dos clics Y ya Y son baratos También Te lo llevan A tu casa No tienes Que ir a la tienda A buscarlo Todo es fácil Ya Lo tenemos Acá Vendezamos La tierra Entonces Aquí está La semilla Voy a quitar Estas cascaritas Esta zona De la servilleta Estas dos Entonces Yo voy a Yo voy a ver Si me germinaron O no Ojalá que sí Que no se me Hagan dañado Para mí Para mí Es mejor Es Más eficaz Así Con lo de la botella Con los palitos Entonces tú vas Viendo Verdad Como va evolucionando Y viste que Esta como me creció Rapidísimo Y la germiné Las diez semillas Igual Al mismo tiempo Muy bien Ahora esperar Unas semanitas A ver Que tal Verde Taparla ahí Vamos a echar agua Y listo Ahora esperar Mucha agüita Agüita Para que la semilla Listo Bien Entonces Huerta de mi patio Suscríbanse A mi canal Rogel Urbina Miren Este mango Entonces lo que voy a hacer Es trasplantarlo acá Para que tenga más espacio Bien Entonces aquí tengo tierra Que me ha sobrado Verdad De lo que voy Trasplantando Esta Tierra Para maceteras Trae bastante abono Entonces es muy bueno Verdad El video que hice De la germinación De los mangos Hice varios De dominicano Haitiano Y fue una bonita experiencia Vayan a ver ese video Te voy a explicar Verdad Como Fue todo el procedimiento Muy bonito Fácil amigo Fácil Fácil El tiempo Pasa rápido Hace Cinco meses Lo tengo Ese mango No mentira Cuatro Cuatro Por ahí Miren Ya necesita Su espacio Porque está creciendo Perfecto Perfecto Vamos a abrir un huequito Para poner nuestro lindo mango Miren Las raíces Hace rato Tenía que hacer esto Pero No he tenido tiempo Ojalá que no se No hay problemas Ahí está mi mango Miren que lindo Está Muy fácil Lo trasplante Le pongo agüita Pues así quedó Se lo voy a enseñar Rapidito Fue un trasplante rápido Pero necesario Ya que tenía que hacerlo Miren Ahí está Como quedó Esta macetera Ahora se va a tener bastante espacio Van a salir sus Nuevas hojas Bueno Espero que les haya gustado este video Que fue Corto Como trasplantar Como hice el trasplante Entonces se va creciendo El mango Tiene este manguito Como cinco meses Por ahí Miren Lo germine Desde el principio Vaya van a ver ese video Que se los deje arriba Y en la descripción También de este video Ahí lo tengo Chao amigos